La verdad es imparable. Recorre por todos lados esclareciendo todo. Dejando ver a su paso la realidad. Está en constante movimiento porque está viva y presente en la vida de todos. Nuestra naturaleza ha sido por más de 105 años proteger y difundir la verdad. Más audiencia. Mayor credibilidad. La Prensa Gráfica. Noticias de verdad. Noticias de verdad.